Le han maltratado, prácticamente mi hermano está a punto de perder la vista por culpa de dos policías. No es justo que le peguen, simplemente porque mi hermano no tenía el DNI, le han maltratado de esa manera. Mi hermano puede perder la vista por culpa de los policías, por su mala intervención. Padre de familia puede perder el ojo izquierdo. Según la denuncia, esta persona habría sido golpeado por dos policías de la comisaría de Huaycán. Tanto que está a punto de perder la vista. El afectado fue identificado como Johnny Estanislado Huamán, de 37 años. El hecho ocurrió en la UCB 179 de la zona O en Huaycán. Así lo denunció Janet Estanislado Huamán, hermana de la víctima, quien señaló que su hermano salió a comprar una gaseosa a una cuadra de su casa cuando fue intervenido por la policía, quienes le solicitaron su DNI, pero al no tener, al parecer se produjo una discusión donde los efectivos le habrían golpeado en diversas partes del cuerpo. El familiar, asimismo, aseguró que lo enmarrocaron y le subieron al patrullero, y ahí los golpearon en el ojo, produciéndole una hemorragia. Este hecho se produjo en la camioneta de placa BCY 780, donde también se pudo apreciar gran cantidad de sangre. A pesar de la gravedad, la policía demoró en llevarlo al hospital. Le han maltratado, prácticamente mi hermano está a punto de perder la vista por culpa de dos policías. No es justo que le peguen, simplemente porque mi hermano no tenía el DNI, le han maltratado de esa manera. Mi hermano está mal ahorita, le están operando de la vista. Nosotros queremos que nos digan quiénes son los policías para poder hacer la denuncia. Él es un padre de familia, él tiene sus hijas, él no es cualquier persona. Él hasta nosotros le hemos mandado a comprar gaseosa, y lamentablemente nosotros no tenemos la culpa que hoy en día todos los barrios son peligrosos. Han agarrado, le han pedido su DNI, y mi hermano, como no ha tenido el físico, no lo ha querido dar, y él ha agarrado, lo han golpeado, lo han pateado. Los vecinos, todos los vecinos han visto cómo lo han zapateado en el suelo. Nosotros, dijo la denunciante, queremos saber quiénes son esos efectivos que le agredieron de esa manera. Sostuvo así la hermana, tras asegurar que la denuncia ya fue realizada. Quieren dar la cara, simplemente me aceptaron la denuncia, porque acá afuera estábamos haciendo bulla, mi hermano, mi niña, toda mi familia estábamos haciendo bulla. Por eso no han aceptado la denuncia. Y después de una hora prácticamente me han aceptado la denuncia de todo lo que ha pasado. No, inmediatamente no ha sido la denuncia. A mi hermano, de todo el suceso, lo que ha pasado, a mi hermano lo han llevado casi nueve y media. Y esto ha pasado, ocho y media, ocho y veinte ha pasado. De nueve y media ya se lo han llevado al hospital Almenara, a mi hermano. Después de casi una hora, recién el agraviado fue llevado al hospital Almenara y posiblemente será operado de la vista con la posibilidad de salvarle o no el ojo izquierdo. Llegamos a la comisaría de Huaycán para tener la versión del comandante César Castro, quien lamentablemente no se encontraba en la estación policial. ¡Gracias!